¡Suscríbete al canal! También sobre el clima con nuestro amigo Fernanduz Y bueno, quédense para ver la edición Bueno, la primera noticia de hoy es una noticia muy peligrosa Que recorrió durante todo el mundo Literalmente recorrió durante todo el mundo y por todo el mundo Bueno, ventosidad peligrosa, el pedo de un hipótamo Deja tres personas hospitalizadas Pero qué falta de respeto, gente, no, no, no Bueno, vamos a leer una breve información sobre eso Ninguno de ellos hubiera imaginado acabar ingresando a causa de las ventosidades de un hipopótamo Pero así fue Tres ancianos valentinos que viajaban con él inmerso Y visitaban el parque de la naturaleza de Caves De Cabarseno, en Cantabria Se vieron sorprendidos a causas de la toxicidad de los gases que soltó De repente uno de los hipopótamos del centro Y tuvieron que ser ingresados de inmediato Cuando el grupo de viajeros estaba visitando las instalaciones del parque Muy cerca del recinto de los hipopótamos Uno de los animales soltó un enorme pedo Que provocó que varias personas cayeran al suelo Al parecer a causa de esos gases Pero no Tres personas hospitalizadas Tres personas por causa de un solo pedo De un solo hipopótamo Varias unidades del servicio de emergencias Se desplazaron hasta el lugar de los hechos Y trasladaron a tres de los visitantes Que no conseguían ser reanimados Dos de ellos fueron dados de alta Poco después Pero uno de los ancianos se encuentra aún ingresado en el hospital Márquez de la Belicilla de Santander ¿Dónde evolucionas favorablemente? No, la verdad chicos Que es una cosa muy triste Muy trágica eso No, 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 no puede ser así Vamos a buscar otra noticia No, boludos Miren esto Crían una consola para jugar con orina Pero que noticia más importante Vamos a entrar ahí Vamos a leer Muy, muy bueno Bueno La fábrica de consolas de videojuegos SEGA Ha dado a conocer su nuevo dispositivo de entrenamiento Un equipo de videogames Que en lugar de Hoisting Utiliza la orina de los participantes Para controlar los juegos Pero que cosa Que cosa fascinante Vamos a ver A ver La consola está pensada La consola pensaba para instalarse en los baños de bares Y restaurantes Viene con una pantalla LCD Ya tiene varios juegos El manequín Peace Simplemente mide la potencia de la orina Y muestra los recortes en la pantalla Muy bien A ver, a ver Grafite de láser Un juego en el que el chorrito de orina Que simula una manguera con agua Se debe remover la pintura de grafites en una pared virtual Pero que cosa más buena Battle En donde se compite contra la persona que orinó anteriormente Y de acuerdo a la potencia del chorrito Se compra Perdón Se compara Y se gana puntos Para vencer al oponente Así que si usted va a Japón Y su acompañante masculino En el baño No piense mal Ya sabe lo que debe hacerlo Muy buena noticia la verdad Que me impresiona Y bueno Por mientras que vamos buscando otras noticias Vamos con las noticias del tiempo Fernandinho, por favor Ahí estamos Con Firulais En la noticia del tiempo Firulais A ver negro Poneme el Firulais antes que te muerde Que estudo Muy bien Muy bien Así como escucharon Yo les voy a traer el tiempo Bueno Están dando fuertes lluvias Para La conciencia de la lora Para La capital De Virizona La capital De Escocia Y la capital De Islandia Si tiene tres capitales chicos Es así Bueno Y para el centro Del país Están dando Mucho granizo Mucho granizo ¿Está dio? Muy bien Eso mismo Eso mismo Eso mismo La verdad que es muy interesante esta noticia La niña casarse con un perro DF Es una niña y la obligaron a casarse El problema No es solo ese Sino que la obligaron a contraer Nupcias Con un perro Su nombre es Anshukarmakar Y apenas tiene cuatro años ¡Cuatro años! Y ya se casó Un can callejero Explica Queemundo.com Explica No Todo sucedió en la India Oriental En Bengala El pasado 26 de Enero Menciona Rikondelmisterio.com Esto Como parte de un ritual Realizado por sus padres Salvarla Pues creen que Cazándola con un perro El demonio se confundirá Pensando que ella también es un animal Y así no lo No la mostraría Y así no la mostraría Ni a ella Ni a su familia Fue el padre de la menor Quien preparó la celebración Donde el perro Llamado Bullet Le estaría haciendo un favor Al ser parte del engaño Al demonio Según describe el diario Indian Express No estén aún Acusada Karmakar Padra Podrá casarse Un futuro con cualquier hombre Sin necesidad de que exista un divorcio Con Bullet Pues se trata de tan solo Un costumbre muy arreiga A su pueblo En el cual la educación Es escasa Y a su tipo de traición Arriesgue su modo de vida No Pobre niña La verdad Que Muy buen gesto Que Se case con un perro Para que el demonio No vaya atrás de ella Perdón Me emociono Porque los padres Son muy buena gente Pero Vamos con las noticias Bueno Ahora Terminamos con estas noticias Y con lo último Asaltaron A un perro Si señores Como escuchan Asaltaron un perro Y ahora En nuestra pantalla Como ven El apresentador del tiempo Fear Lies Como presentador De todo Nos va a mostrar Y va a hablar Con la persona que asaltaron Y nos va a contar Sobre esa Muy triste trajera ¿Cómo están viendo? Estamos acá En el local Donde ocurrió el crimen De que robaron A El perro ¿Cómo se siente usted, señor? Al que recién La hayan robado No, señor No se me esconda No se me esconda, señor Tengo que Tengo que agarrar Visualizaciones, boludo ¿Cómo se siente usted? No quiere hablar Bueno, se está haciendo el difícil Señor, por favor Tiene que contestarme Gasté mil pesos Venir acá Y si no traigo algo Mi patrón me va a matar Por favor Señor, ¿se siente bien? Sí Lo fui yo que hablé Fue él Bueno, ya que el señor No quiso hablar Les voy a decir Que tienen que tener seguridad Tienen que No pueden estar muy expuestos A los ladrones Etc Y siempre tienen que tratar De proteger A la otra persona Si van a asaltar o algo Nunca entregarla Nunca Esto es un asalto No, un asalto No, por favor, señor Se robaron todo Acá del señor Llévelo, llévelo, llévelo Gracias por mirarnos Teleespectadores Muchas gracias por mirarnos Esas fueron las noticias De la primera edición Nos vemos En la próxima noticia Chao Chau Gracias por ver el video.